buenas días hoy te voy a mostrar cómo hacer un escaneo de virus en tu opo a 1k para eso hay que entrar en la aplicación gestor del teléfono y aquí pulsamos en buscar virus aquí esperamos y aquí como puedes ver tu teléfono está seguro aquí pulsamos en hecho y está y es todo muchas gracias por ver el vídeo te invito a dejar un like comentar y suscribirte a nuestro canal